Dale compadre Quiero estar soñando Por ti me he vuelto un loco soñador Sueño que estás a mi lado En un niño te abrazo y te quiero mi amor Imaginarte en mis brazos En un mundo lleno de amor Pero luego te despierto Y no estamos juntos los dos Imaginarte en mis brazos En un mundo lleno de amor Pero luego te despierto Estamos juntos los dos Coriño Original Se abracaron con Coriño Imaginarte en mis brazos En un mundo lleno de amor Pero luego te despierto Pero luego te despierto Y no estamos juntos mi amor Imaginarte en mis brazos En un mundo lleno de amor Pero luego te despierto Mi reina Mi reina mi cielo Estamos juntos los dos Original Original En un mundo lleno de amor En un mundo lleno de amor En un mundo lleno de amor Se llama Se llama En un mundo lleno de amor En un mundo lleno de amor